Este video es viejísimo, boludo Bueno, eh Le robaste la edita a este tipo Sos un forro El payaso que se esconde de los gays Le robaste la edita al que Acá arriba Ta la marca de agua esta puta Sos un forro No editaste una mierda, sos un gil Sos un ladrón, me encanta Como no se nota que sos un viewer mío Sos un ladrón Que tipo de ladrón, boludo Delincuente malo, boludo Que hijo de puta O sea, me dice Toby, mirale, di que te hice Que ladrón, me encanta